1.400 dólares por participar en la Copa Leyendas de Fútbol 7 Según reveló el diario La República, en este tipo de competencias un jugador puede cobrar entre 2.000 y 5.000 soles por torneo, que al cambio serían 525 y 1.303 en billetas americanos. Por ser una figura reconocida, el exlateral estaría ganando el máximo. Aunque el salario dista mucho, incluso de su última etapa en universitario, le sirve para tener ingresos en tiempos de vacas flacas, ya que desde el 2019 debe vivir de sus ahorros. Con varios kilos de más y cuatro años después de haber colgado los botines, el loco volvió al ruedo para defender los colores cremas al lado del Puma Carranza, Chiquito Flores, Mauro Cantoro, Gregorio Bernales, Paulo Maldonado, Israel Zúñiga, Michael Guevara, entre otros reconocidos futbolistas. Si bien el físico no lo ayuda, jugar en un espacio mucho más reducido le permite sacarle brillo a la calidad que nunca se pierde. Sus potentes zurdazos siguen siendo su gran sello. Con 39 años, el loco continúa atrayendo miradas y robando aplausos en el complejo deportivo Yantaytambo, ubicado en la avenida Alfonso Ugarte del distrito de Ate. Esto le sirve para cumplir uno de sus sueños que le quedaron pendientes en su dilatada carrera, pues siempre quiso que sus hijos más pequeños, Tiana Azul y Vito Alfredo, lo vean en acción derrochando toda su magia. Yo me fui en un mal momento de la U, donde no pagaban, y en el 2017 llegué en mal momento al club. Creo que no debí dar ese espectáculo de sobrepeso. Vine a dejarlo todo, pero no fui profesional. Esa es la verdad. Me fui de la U de mala forma, reveló durante una entrevista que le concedió a su excompañero Luis Cuto Guadalupe. Desde que jugó su último encuentro como profesional el 29 de septiembre del 2018, en la derrota 0-1 de los merengues ante Ayacucho, el loco se mantuvo alejado de las cámaras. Ahora sale de las sombras para hacer lo que más sabe y más le gusta. En la Copa de Leyendas, es uno de los principales atractivos, y se enfrenta a verdaderos cracks de la talla de Wildeer Sainz, Jorge Soto, El Cóndor, Andrés Mendoza, Pablo Segarra, Hamilton Prado, Carlos Basombrío, Pedro García, Frank Ruiz, entre otros. Atrás quedaron sus tiempos de gloria cuando se paseaba por Europa vistiendo las camisetas del Catania, Fiorentina, Genoa y Real Betis. Ya no cobra un dineral, pero se mantiene como el jugador peruano más caro de la historia, ya que en el 2008 el cuadro Viola pagó 12 millones de dólares por su ficha. Hasta el día de hoy, esa cifra no pudo ser superada ni siquiera por los mundialistas de Rusia 2018. Chucky sigue liderando el ranking por encima de Jefferson Farfán, por el que el Schalke pagó 10 millones ese mismo año, y André Carrillo, quien le costó 9.5 millones al Benfica. Pero del pasado no se vive. Por tal razón, Juan Manuel se la tuvo que ingeniar para mantener a su gran familia, compuesta por cinco hijos durante todo este tiempo. El negocio de venta de ropa que tiene su esposa Blanca Rodríguez fue de gran ayuda, mientras él promociona diversos productos a través de las redes sociales y participa en campeonatos de exhibición. A la par, estudió la carrera de máster de gestión deportiva en el Johan Cruyff Institute para mantenerse ligado al fútbol, aunque desde una función más administrativa. Lo que siempre quedará vigente es el gran legado que dejó sobre todo en universitario, donde las jóvenes promesas quieren reflejarse en él para triunfar en el viejo continente. Piero Quispe, por ejemplo, no solo lo calificó como un gran futbolista, sino también lo eligió como la estrella con la que le hubiese gustado compartir en el terreno de juego. ¿Y tú qué opinas? ¿Te gusta ver a Juan Manuel Vargas nuevamente en las canchas, aunque esta vez lo haga en la Copa Leyendas de Fútbol 7? Te leemos en los comentarios. Dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.